Caminando entre veredas y montañas, de pueblo en pueblo, vendiendo gallinas, hoja de huerta para tamales, aguacates y piñas, es así como Pedro Granado Márquez se ganaba la vida en su juventud. Originario del Cantón Laguna, Corinto Morazán, actualmente vive en Lislique, departamento de la Unión, y nos comentó un poco de su historia, llena de muchas anécdotas. El caso mío, pues sí, para poderles hablarles y para que puedan entender ustedes, era digamos que comerciando yo, en esa orden así como les digo, conocí digamos la mayor parte casi de los lugares que tiene este pueblito de Lislique, caminando aquí para el lago de, le quiero decir de, de, ya les voy a decir, guanjiquil. ¿Y qué es lo que vendía usted? Yo vendía hoja de huerta, pero no solo eso, yo vendía también piñas y aguacates y cositas así, que se podía vender, gallinas, gallinas, sí, sí, a piecito, a piecito los recogía yo. ¿Cuántas horas de camino hacía? Ah, de aquí hasta donde yo iba aquí para arriba, casi eran tres horas de camino, a pie, pero eso sí que, 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 como conocía uno el camino, uno casi no caminaba digamos por lo que era la calle real, que le decíamos, sino que eran por, por vereras. ¿Antes no existían carreteras? No, 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 aquí no había ninguna carretera, qué capaz como la que hay aquí para Corinto, o la que hay para Moroza, o Santa Rosa, no había todo esto. Arrollado uno, fíjese que hasta la rodilla, andaba ahí agarrado de los alambres, fíjese ahí, caminaba uno aquí para Santa Rosa. Don Pedro, de 78 años, mencionó que, en esa época, para trasladar a una persona enferma al hospital, tenían que cargarlo en una hamaca entre varios hombres. Les tocaba que caminar por veredas hasta llegar al pueblo. Algo similar hacían cuando alguien fallecía, el ataúd lo llevaban entre los hombros. Ah, no, no, era, fíjese que era en hamaca, entre cuatro, para llevarlos porque, fíjese que pasábamos entre medio de dos piñales, bien topaditos al camino que llevábamos, y así, fíjese, y había veces que, fíjese, que los llevábamos cuando, cuando traíamos algunos, que veníamos a enterrarlos aquí al Islique, había ratos que entre dos, agarrábamos la caja, para ver de irlas a enterrar. ¿Y era entre barranco? Ah, barranco, era barranco. Ay, y un gran chaguital, es que le digo que yo le apruebo que se pegaban las bestias, porque era un gran chaguital, que se había arrollado uno y así se iba pasando. A pesar que no aprendió a leer, debido a que no tuvo los recursos para asistir a una escuela, el adulto mayor recuerda aquella escuelita de su pueblo, donde realizaban pequeñas actividades para colaborar para el beneficio de los alumnos. No había, no habían escuelas en ese tiempo. Cuando alcanzaron a haber escuelas, eso ya era que tenía que pagar uno de papá al maestro, para que entendieran un poquito. Vaya, yo fui uno, fíjese, yo no supe de, 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 pues sí que me enseñaran algo un poquito. Soy rudo, yo, por eso sí que no, 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 no aprendí a leer, porque no había una escuela, fíjese, en ninguna parte. Pero usted, eh, transitaba esos senderos por ganarse la vida, ¿no comentabas? Todo, 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 gracias a Fide que, mire, yo le voy a contar, imagínese que aquí había una escuela, aquí, por el cantón Terrero, Lislique, este es aquí para arriba. Hay Fide que, que no se imagina, que nosotros, fíjese, que los agarramos, eh, tal vez los, los poníamos unas ropitas, que eran chirrangocitos, para contar y las historias, fíjese, para hacer reír la gente, para sacarle, tal vez, 25 centavos, para, porque fueran a verlos a nosotros hablando cosas que, que eran así, eso lo de inventar. Y entonces, fíjese, que la gente a eso hacían, eh, este, le cobrábamos nosotros la entrada, 25 centavos, para, para, para poder hacer una fichita, para la misma escuela, para comprarle puertecitas allí, y hacerle, para el asunto de, 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 de lentejado, de teja. Fueron 12 años que transitó por difíciles caminos comercializando sus productos, para poder llevar el sustento a su hogar. Granado Márquez asegura que durante el conflicto armado entre el ejército y la guerrilla, él nunca tuvo inconvenientes o problemas con ambos lados, porque todos lo conocían en el caserío. Yo, pues, la verdad, las cosas que, que yo me estuve bastante tiempo, de malamente, quizás como unos 12 años. ¿12 años? Sí, sí, sí. ¿Y para la guerra cómo se la pasó en estos sectores? Ah, mire, para la guerra, yo no, no estuve, no estuve huyendo en ningún momento. Ay, mi hallaba, mire, ve con ellos, mire, ve con la guerrilla, y, 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 ahí, ahí en la izquierda, ahí los hallamos, ahí en el camino, mire que yo había veces que, que, o sea, que, que me conocieron a mí, cuántos sargentos me conocieron, porque, vaya, en ese tiempo, dice, nosotros vivimos a la vuelta de una loma que se mira allí. ¿Cómo se llamaba allí ese lugar? Allí se llama Agua Fría. Con edición de Cristian Martínez, informó para el noticiero El Zamorano, Jonathan Romero. Gracias. 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 Gracias.